Si hay un equipo humano que ha contribuido para que estos Juegos Intermunicipales CESAR 2023 sean todo un éxito, es el personal que integra la unidad biomédica de la Secretaría de Deporte del Departamento. Bueno, nuestra preparación es nuestro trabajo, nosotros trabajamos con los deportistas todo el tiempo, estamos atentos a ellos, incluso a muchos deportistas ya los conocemos, tratamos con ellos, los profesores, ya tenemos, ya hay como más colegajes, los conocemos, sabemos de pronto qué lesión tiene. Durante el desarrollo de estas justas, los casos más frecuentes que han requerido la atención del personal biomédico han sido especialmente esguinces, contusiones y calambres. Lo que siempre hemos venido tratando con los deportistas, por lo menos, hacerles un trabajo de flexibilidad, hacerles trabajo de core, de fortalecimiento, un buen entrenamiento, preparación física y gracias a Dios todos estos niños tienen todo este trabajo porque la Secretaría de Deporte ha venido trabajando muy fuertemente con todos los deportistas del departamento y aquí se ha visto, se ha visto ese trabajo, gracias a Dios, hemos visto muchos deportistas bien preparados. Este equipo conformado por médicos, psicólogos, fisioterapeutas, ha trabajado sin descanso por la salud de los deportistas cesarense que participan en los Juegos Intermunicipales Cesar 2023.